6 Plantas Medicinales para las Alergias de Primavera Tratamiento natural con plantas medicinales de propiedades antihistamínicas para aliviar los síntomas de la alergia primaveral. Con la primavera las plantas florecen y los niveles de polen en el aire se disparan. En España cerca de un 15% de la población sufre polinosis en mayor o menor grado. Además del polen de primavera hay otros elementos que producen reacciones alérgicas como son los ácaros. Cuando una persona alérgica aspira alérgenos y se introduce en las vías respiratorias el organismo generan anticuerpos específicos y libera moléculas de defensa como la histamina. Los síntomas de esa reacción se manifiestan en inflamación, picor ocular, irritación de garganta, estornudos, silbidos de pecho, ataques de tos. Las alergias respiratorias no solo son producidas por el polen, sino también por otros elementos como ácaros, polvo, sustancias químicas, contaminación atmosférica. Además de adoptar ciertas medidas para prevenir las alergias de primavera, puedes tratar los síntomas con un botiquín de plantas medicinales antialérgicas como alternativa natural a los medicamentos. Desde Arcoparma, laboratorio especializado en plantas medicinales y fitoterapia para la salud, nos informan de 6 plantas antihistamínicas para la alergia primaveral. Número 1. Consuelda para la urticaria. Acción, antiinflamatoria, cicatrizante y regeneradora. Planta indicada para tratar pieles con reacción alérgica que presentan pruritos o irritación, llagas o granos. Ayuda a restaurar mucosas dañadas y cicatrizar heridas. Uso. Exclusivo tópico, no tomar por vía oral. Se utiliza su raíz con fines medicinales. Se aplica en forma de pomada, en cataplasma de raíz rayada o de cocción aplicada en compresas, baño parcial o directamente. Número 2. Escabiosa para el picor. Acción, cicatrizante, vulneraria y antipruriginosa. Planta indicada para tratar brotes alérgicos con picores, rinitis y escosor alrededor de ojos. Popularmente se ha empleado para el sarampión, varicela y picaduras de insectos. Uso. Se utilizan las hojas o planta entera con fines medicinales. En uso tópico se aplica en lavados en los párpados cuando están los ojos irritados o en decocción en compresas sobre la zona irritada. Por vía oral se puede beber en infusión de sus hojas durante el día. Número 3. Gordolobo para la irritación. Acción, espectorante, mucolítica, antitusígena, antiinflamatoria. Planta indicada para tratar brotes alérgicos con tos, estornudos e irritación de garganta, gracias a su contenido en musílagos combate la irritación de las vías respiratorias. Eficaz frente a la rinoconjuntivitis con obstrucción y secreción nasal. Uso. Se usan las inflorescencias y hojas con fines medicinales. Se utiliza en infusión, decocción concentrada para gargarismos y lavados oculares y en compresas en piel inflamada y con urticaria. Número 4. Malva para la mucosidad. Acción, antitusiva, mucolítica, cicatrizante, espectorante y antiinflamatoria. Eficaz para aliviar la rinitis, inflamación del contorno de ojos y reacción por picadura de insectos. Por su contenido en musílagos, es capaz de restaurar la irritación de mucosas causada por tos y patógenos externos y reduce la congestión. Uso. Se emplean las flores y hojas con fines medicinales. Para uso interno se toma en jarabe, tres cucharadas diarias o infusión. La decocción se aplica por vía tópica en compresa sobre la piel con urticaria, depurada para lavado ocular en caso de inflamación o conjuntivitis. Número 5. Perilla para prevenir la alergia. Acción, antiinflamatoria, antibacteriana, antitusígena, cicatrizante, inmunoestimulante y antialérgica general. Previene de las reacciones alérgicas y fortalece el sistema autoinmune. Eficaz en tratamiento preventivo a largo plazo en primavera, durante las semanas antes a la exposición a los pólenes. Además reduce los síntomas de dolor de estornudos, dolor de cabeza, ataque de tos o inflamación ocular, también las reacciones alérgicas a picaduras de insectos. También útil en casos de asma leve y congestión bronquial. Uso. Se emplean las hojas y raíz para fines medicinales. Se usa en infusión, dos tazas diarias, en la toma ten en cuenta que puede adormecer por su ligero efecto sedante. También se aplica contra la congestión y en compresas o directamente sobre la piel afectada. Número 6. Perpetua. Acción, antiinflamatoria, bacteriostática, antiespasmódica y antialérgica. Estimulante natural de la secreción interna de hidrocortisona. Eficaz para aliviar los síntomas de la alergia causada por el polen, polvo y ácaros. Útil para la conjuntivitis, bronquitis y rinitis alérgica. Uso. En infusión, hasta tres tazas diarias o jarabe y para tratar la inflamación ocular en baños y compresas. Otros remedios naturales antialérgicos, la raíz de regaliz y la ortiga alivian los síntomas de la alergia. Antes y durante la época de polinización combínalos con antihistamínicos naturales como suplementos de quercitina, rutina o esperidina. Las perlas de ajo, el terroiboso o una infusión broncodilatadora de tomillo, marrubio y yedra también ayudan. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Y dime, de qué país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.